La pluma en Chiriloca para todos ustedes y para todo mundo Enviamos con jaburrice So Y puro espacial music Como evitar lo que siento Ocultar en mi sentimiento No se No se si es bueno o mal Y yo me estoy de la tarde La gente ya lo ha notado Se me está poniendo Más que cabrón la situación No se me Ocultar si estoy sufriendo No se me Ocultar en mi sentimiento Y nunca se me dio Por algo que Enamorarme y no notar No se me ha dado ocultar Lo que siente mi corazón De tu crecimiento Saje También es parte de este interés Pensar demasiado en ti Esto si ya está Cabrón Desde la cerra viejo Y puro espacial Por algo que Y en la pluma en Chiriloca Mi corazón Así estoy yo Te lo digo y lo repito Que no se da mi amor Ocultar lo que siento yo Nunca he podido corazón Y por pensar tan solo en ti Se me fue todo el corazón Chiriloca Si no se me hizo tu Chest Oく langues o so немножко en serio Tío Ocultar lo que siente mi corazón Y por algo que siente mi corazón Files O siente mi corazón